La tristeza embarga a la comunidad educativa del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de las Hermanas Verlemitas tras la muerte en la institución de una de sus alumnas, una estudiante de 11 grado que por una falla cardíaca sufrió un infarto que le causó su deceso. La menor ya se encontraba iniciando sus labores escolares cuando sucedieron los hechos. Melanie Pico, de 16 años, padecía algunas complicaciones en su corazón. La institución educativa suspendió las actividades académicas programadas para hoy al cumplirse su aniversario número 56. El cuerpo de la menor permaneció en la enfermería del colegio mientras autoridades competentes realizaban lo propio frente a estas situaciones. Lamentable ha sido esta noticia para la comunidad académica de las Verlemitas en Barranca Bermeja.